Y te dice Dios así, prepárate porque voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu historia, te dice el Señor. Muchas personas te vieron llorar, muchos te vieron sufrir, otros te vieron en el suelo, pero te dice el Señor así, voy a cambiar tu historia. Tú sabes por qué yo creo esta palabra tan poderosa y tan fuerte que es de parte de Dios, porque Jeremías 29 11, Dios le dijo a su pueblo así, estando el pueblo pasando por el momento más difícil en su trayectoria de vida, en el desierto, donde no había pan, donde no había agua, donde no había reposo, donde había sol, candela y proceso. Ellos habían fallado al Señor y se habían apartado del camino de rectitud delante de Jehová y aunque el Señor estaba enfurecido, aleluya, el Señor lo había entregado en mano de sus enemigos. Dice la Biblia que Jeremías rogó al Señor y clamó a Dios porque el pueblo estaba pasando por un momento crítico como tú estás pasando, alabado sea Dios. Y dice la Biblia que Dios miró el pueblo en su gran misericordia y le dijo esta palabra Jeremías, Jeremías, yo amo a mi pueblo, pero ellos no quieren recibir mi bendición. Y Jeremías le dijo, ten misericordia de tu pueblo, la cual tú sacaste de tierra de servidumbre y dice el Señor así, voy a cambiar tu historia. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios, le dijo a Jeremías, escribe estas palabras. Jeremías 29 11 le dijo, aleluya, yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, pensamiento no de dejarte en ruina, pensamiento tiene Dios no de dejar tu matrimonio desbaratado, no. Dios no tiene pensamiento de dejar tu matrimonio en ruina, no señor, no señora. Mujer de Dios, a ti te hablo, hombre de Dios, a ti te doy esta palabra directa de parte del cielo. Yo necesito que inmediatamente tú comentes esta palabra. Dios cambiará mi historia, la historia tuya de terror, Dios la cambiará por una historia de alegría, de confianza. Aleluya, gloria al Señor, por una historia donde tú vas a contar tu testimonio y todo el que te vio llorando te verá riendo y todo el que te vio en un proceso tendrá que verte bendecido. Y te dice el Señor así, voy a cambiar tu historia, coméntalo. Yo Stanley Medina creo esta palabra, yo no sé si tú la estás creyendo mujer de Dios, pero Dios no te va a dejar ahí en el suelo. Dios no te va a dejar ahí llorando. Ese proceso que tú estás pasando Dios te va a sacar de ahí y te va a bendecir. Y te dice el Señor yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Dios tiene planes preciosos, no pequeños. Los planes de Jehová sobre tu vida son muy grandes, así que prepárate que los planes de Dios se cumplirán en tu vida. Y dice el Señor voy a cambiar el rumbo de tu vida. Ese proceso la cual tú estás atravesando de ahí te saco y te voy a multiplicar aún en la tierra donde muchos pensaban que tú no ibas a ser multiplicado. Fue Dios que te envigüe esta palabra. Yo necesito que tú compartes este mensaje porque hay personas que te vieron en ruina, te vieron en proceso. Aleluya, pero ellos te van a ver bendecido y van a glorificar a Dios cuando escuchen el testimonio que en estos próximos días tú vas a dar de parte de Dios. Comenta esta palabra. Dios va a cambiar mi historia. Sí, Dios va a cambiar tu historia porque Dios cambió la mía. Y la Biblia dice que todo aquel que busca Jehová y se deleite en el Señor. Oye lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que se deleita de día y de noche en la justicia de Dios y que medite en ella. Porque será como un árbol plantado. Eso dijo el salmista en el Salmo 1. Un buen árbol, no cualquier árbol, un buen árbol plantado junto a corrientes de agua. Dijo el salmista que dará su fruto a su tiempo y que sus hojas no caerán. Mira, quizás tu proceso es fuerte. Quizás lo que tú estás atravesando es difícil, es doloroso. Pero te tengo una palabra profética. Lo que Dios tiene para ti son cosas grandes. Porque escrito está. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Mujer, quizás tú has llorado o lloraste por tu matrimonio. Y dijiste ya yo no voy a seguir luchando. No eres tú que tienes que seguir luchando. Solamente Dios quiere que tú le seas fiel. Lo único que Dios quiere es que tú busques su rostro. Porque cuando tú buscas el rostro de Dios, el Señor restaura tu casa, restaura tu vida y te bendice. Cuando tú buscas el rostro de Dios, el Señor ensancha tu matrimonio y tu hogar. Y te bendice y te levanta. Porque hay promesas de Dios. Y es que cuando hay promesas del Señor, nosotros como su Hijo, tenemos que mantenernos fiel para que esas promesas vengan sobre nuestra vida y se cumplan. Y dice la Biblia que cuando Jehová le dijo a Geremia, diga a mi pueblo que yo lo amo, que se vengan, que se vuelvan a mí, que busquen mi rostro, que se acerquen a mí de nuevo, porque yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero ellos tienen que arrepentirse de su pecado y volver a mi presencia. Y si hay cosas que no permite que Dios cambie tu historia, a veces tu mentira, tu pecado, aleluya, tu altanería, tu ego, tengo que predicarte claro para que tú seas bendecido. Eso quizá nadie te lo va a decir así, pero yo te lo voy a decir. Yo tengo el valor de decirte a ti, tú tienes que cambiar tu rumbo de vida. Tú tienes que cambiar tu rumbo de búsqueda a las cosas que nunca he hecho para que pueda haber resultado diferente. El Señor te dice yo te amo, pero tú tienes que volverte a mí. Yo te amo y yo voy a restaurar tu matrimonio, tu casa, tu hogar. Mujer de Dios, contigo hablo. Hombre de Dios, contigo hablo. Dios va a cambiar tu historia como cambió la mía. Once años atrás mi matrimonio estaba destruido, como lo que está pasando en tu vida. Por eso te lo digo con tanta fe, que Dios va a restaurar tu matrimonio, porque Él restauró el mío. Ahora, yo te voy a declarar un misterio. Yo tuve que arrepentirme de corazón, volverme a Jehová y esperar pacientemente en Él, como dice el Salmo 40. Ahora, recuerdo que mientras mi matrimonio estaba desbaratado, mi mujer lloraba. A veces yo lloraba y sufría la consecuencia, hundido en los vicios de la droga. Y como si fuera poco, una de mis hijas estaban pasando por un proceso de enfermedad muy, muy radical. Y eso me estaba apaltando más del Señor y hundiéndome en los vicios. Y aunque el enemigo pensaba que iba a sellar con broche de oro, quitándome del medio y acabando con el propósito de que hoy yo te cumplí, de que hoy se está cumpliendo, de que yo te estoy predicando la palabra de Dios. Cuando yo me vi hundido en el túnel de la muerte, hoy Dios me levantó y me restauró y puso una palabra en mi boca. Y te dice el Señor, así también voy a cambiar tu historia, porque Satanás no se va a salir con la suya. Recuerdo como ahora mismo que un día a las cuatro de la mañana, después de tres años en ese largo proceso, comente esta palabra, Dios va a cambiar mi historia. Y si usted no ha compartido el mensaje, mujer, te pido por favor que le des a compartir. Ayúdame a predicar, por favor, motivame a predicarte la palabra de mañana y compártelo hoy y sígueme si tú no me sigues. Escuche bien y recuerdo como ahora mismo, alabado sea Dios, que cuando yo me puse en manos del Señor y me arrepentí, primer milagro, mi matrimonio fue restaurado. Después de tres, después de once años, después de once, óyeme, después perdón, de tres años, estando en ese proceso, un día a las cuatro de la mañana, me arrepentí de corazón. Fui al cuarto de mi esposa, le dije mi amor, lo harás por mí, tengo batalla. Y ella me dijo, ¿qué pasó? No, Dios me ha tocado, se metió la gloria, restauró mi matrimonio esa noche. Aleluya, restauró mi vida espiritual esa noche y la otra semana mi esposa fue a buscar el diagnóstico. Aleluya, y la persona que le traía el diagnóstico dijo, aquí pasaron dos cosas, o me cambiaron el diagnóstico o tu niña, Dios, le puso riñones nuevos. Entonces, cuando Dios hace la obra, la hace por completo. Y yo creo que la obra que Dios va a hacer en tu vida es una obra de milagro, es una obra grande. Hoy vine a decirte en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, que Dios va a completar la obra que ha comenzado en tu vida y Él no va a soltarte hasta que termine de hacer el milagro grande, poderoso y extraordinario sobre tu vida. Hoy he venido a decirte así, Dios te bendecirá en gran manera. Esta es la palabra que vine a traerte de parte del Señor y a decirte, habrán cambios de bendición en tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar, Dios va a hacer cosas grandes en tu casa, en tu matrimonio y en tu vida. Comenta esta palabra, el milagro hecho está. Yo sé que Dios va a cambiar mi historia, Dios va a cambiar tu historia. Ese matrimonio destruido, Dios lo va a restaurar. Ese hogar tuyo en ruina, Dios lo va a levantar. Esa vida tuya económica en ruina, Dios te la va a establecer. Pero se le fiera a Dios, busca el rostro de Dios. Afirma tus pasos en Dios para que pueda haber el milagro en tu vida. Soy tu hermano Starlin Medina, evangelista, predicador de la palabra de Dios. Aleluya, siempre te predico de la Biblia, siempre te predico de aquí para que tú puedas ser bendecido de verdad y prosperado en Dios de verdad y sanado de verdad. Soy tu hermano Starlin Medina, cada día te doy un mensaje de la palabra de Dios y a las 3 de la tarde hora PM, un mensaje en vivo. Una oración en vivo donde muchos matrimonios y familia están siendo restaurados en el nombre de Jesús. Conéctate con nosotros, sigue el ministerio. Si tú no me sigues, forma parte del ministerio, suscríbete, únete y quiero que Dios te bendiga. Y si tú quieres honrar, apoyar mi ministerio, ¿cómo puedo enviarle una ofrenda al varón? ¿Cómo puedo bendecir, apoyar el ministerio? ¿Cómo puedo sembrar en el ministerio del varón? Quizás tú te has preguntado y no sabes cómo. A través de Paypal, arroba Stanley Medina 07, usted puede colaborar y bendecir mi ministerio. Este ministerio bendice familia y honra familia. Quiero que Dios te abra puerta y te bendiga por tu colaborar, bendecir y apoyar mi ministerio. Que Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios cambiará tu historia.